Y bien vamos a realizar un análisis exhaustivo del nuevo trailer de Pokémon Soluna No he subido a la reacción pues porque la reacción la he visto fuera de casa Así que he decidido pues no grabarme la reacción Así que bueno, vamos a realizar un análisis muy conciso de lo que nos ha traído el nuevo trailer Que la verdad es que viene bastante cargado de muchas cosas Así que bueno, si os gustan este tipo de vídeos no olvidéis dejar vuestro like Y sin nada más que añadir empezamos con el vídeo Vamos a ver, primero de todo, primero de todo Tenemos la intro, normal y corriente Todo lo que hemos visto de Pokémon Soluna hasta ahora es normal Hecha un vistazo a Pokémon exclusivos de cada versión Empezamos con Passimian Passimian es un Pokémon bastante guay la verdad Basado en lo que es un Lemur probablemente No sé si alguno habrá visto la típica escena de Madagascar en los Lemures Está basado en ese Pokémon Tiene un diseño bastante curioso con un coco en la cabeza También tiene varios rasgos interesantes Como la forma... Tiene forma humana pero a la vez va a cuatro patas Como la mayoría de monos Y bueno, también lleva un coco en la mano Que va... bueno, viene incluido Parece que viene incluido Tipo lucha, habilidad receptor ¿Qué hace la habilidad receptor? Pues viene más adelante explicada ¿Qué tenemos aquí? El diseño, la verdad es que dentro del juego se ve muy bien Como coge la pelota con la cola y tal Mola muchísimo Y es que la habilidad receptor Cuando lo debilitan Coge la habilidad del Pokémon al que han debilitado ¿Veis cómo van a debilitar a Vickabolt? Y entonces nuestro amigo, bueno, Passimian Recibe la habilidad Levitación Ahí está La verdad es que como habilidad, bueno No es una habilidad muy, muy potente Porque estás obligado a que te debiliten a un Pokémon Pero no está mal Luego tenemos a Oranguru Oranguru que es un Pokémon Bueno, voy a poner ya los tipos ya que estamos Ahí está, tenemos Normal Psíquico Como serían sus tipos También tenemos la habilidad Foco Interno Que lo que hace es prevenir que pueda retroceder Y luego tenemos Telepatía Telepatía es un movimiento que lo que hace es evitar los daños de tu compañero En combates dobles Son Pokémon que sobre todo van a funcionar en combates dobles Estos monos Ahí vamos a verlo La verdad es que como diseño está bastante bien Es un Pokémon, bueno, interesante Y vemos como las animaciones del surf han cambiado Eso está bastante guay La animación del surf está muy guay Y luego conoce un movimiento que es Mandato Que lo que hace es Pues que el Pokémon vuelva a utilizar ese mismo ataque Por lo tanto un Pokémon muy, muy interesante Que se podrá utilizar Además este movimiento lo va a poder aprender Smirgol Así que probablemente vayamos a ver otro metálico Impetado de Smirgol Pero sobre todo con este movimiento Mandato Que creo que es bastante, bastante útil Porque imaginaos lo que sería tirar Pues dos doble filo de un Mega Kangaskhan Es una burrada Es una burrada Y este Pokémon la verdad es que podría ayudarnos bastante Ahí tenemos, vemos como recibe pues el movimiento Y repite el movimiento Otra cosa curiosa es que en medio de los combates Wi-Fi Vamos a poder ver nuestro entrenador ahí al fondo Eso está muy guay Animaciones nuevas como hemos visto Que también están muy, muy curiosas Y que más Rookroof evoluciona Tenemos dos evoluciones exclusivas Que ya las habíamos visto Ahí tenemos al... ¿Cómo se llamaba? Lick and Rock Ahí está Forma diurna de Pokémon Sol Tipo roca Pistalince E impetu arena Impetu arena Le duplica la velocidad Si está en tormenta de arena Cuidado con este perrito Que puede ser bastante bueno En un equipo de... De tierra Y ahí vemos también Las animaciones de Canto al lado Han cambiado Y luego vamos a ver Las animaciones de Chuzos Que también han cambiado Lick and Rock Forma nocturna Tipo roca Habilidades Vistalince Y espíritu vital Espíritu vital No recuerdo ahora mismo que hace No recuerdo ahora mismo que hace Pero bueno La habilidad... Bueno, la animación de Chuzos Como veis ha cambiado La verdad es que las dos evoluciones De Rookruf Me han gustado bastante Y mola muchísimo Y ahora viene algo muy interesante La personalización Totalmente exclusiva Es muy buena noticia Ya que podemos tener Un montonazo de personas diferentes Y cada uno se ve realmente Que puede ser muy diferente Si que es verdad que la cara no cambia La cara no cambia Pero todo lo demás Si que cambia Y eso está genial Fijaos como cada entrenador Parece único Y eso es algo que le habíamos pedido A Nintendo desde hace muchísimo tiempo Y yo me voy a hacer Pues un equipo Muy... Bueno, un personaje Muy, muy característico Al mío Ya lo veréis Ahí tenemos como Curiosidades Es que al utilizar la varita esta Podemos curarnos de estados Ya veis que el... El Spiro está envenenado ¿Vale? Que es que le aparecen Las burbujas de envenenamiento Pero al utilizar esta varita Se le quitan O sea, es... Bueno, es un algodón De hecho Es unas pinzas con un algodón O sea que a tomar por culo Las curas totales Luego tenemos los... Bueno, los... Los caramelos Se les da el Pokémon Luego tenemos el Porygon... El Porygon secador Ahí está Y más movimientos Z Exclusivos De Eevee Y Pikachu De hecho El primero que vamos a comentar Es el de Pikachu Que como vemos Hacen el bailecito Todo guay Este baile Mola un huevo La verdad Y luego vemos Como Pikachu Lo reciba la línea Y lo lanza A tomar por culo Y hace el Pikabod Que letal Un... Bueno, un movimiento Z Que tiene pinta De estar bastante chetado Aunque sí que es cierto Que la vida no cae muy rápido En ese Meowth Pero bueno, igualmente Y ahora viene el movimiento Z Por excelencia Este movimiento Sí que va a estar muy chetado Y es el de Eevee Eevee que tiene La novena potencia De movimiento Z Que lo que hace es Convocar a todos Bueno, a todas las Eeveelutions Que existen Y recibe Todas sus características Es increíble O sea, fijaos como Cada una de las Eeveelutions Aparece en pantalla Ahí lo que van a hacer Es darle su poder Que va a hacer es Aumentar dos puntos de ataque Dos puntos de defensa Dos puntos de ataque especial Dos puntos de defensa especial Y dos puntos velocidad Lo cual va a convertir a Eevee En un Pokémon muy muy interesante Ya que puede aprender relevo Y si les pasamos Todos estos busteos A otro Pokémon Eevee a Ubers Chavales Ahí está Veis como todas las características Aumentan Y nada Eso ha sido todo lo que nos ha dejado Pero como veis Algo muy interesante Es que hemos visto Cosas de competitivo Y esto no lo puedo poner Que tiene copyright Pero si no También lo ponía Pero bueno Espero que os haya gustado muchísimo Este análisis en profundidad Espero que nos veamos pronto En un nuevo vídeo De este estilo La próxima información Sala el 4 de octubre Así que estados muy atentos Y nada Yo me despido aquí Así que Un saludo Pokéfans ¡Gracias!